¡Ah, toma, Raigun! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡La, la, 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 la mierda! ¡Wahey! ¡Cayendo! ¡Corre, Daisy! ¡Corre! ¡Al piruetas ahí! ¡Ahí está, perfecto! ¡Oh, yes! ¡Oh, yeah! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos una vez más a una partida online de Mario Kart. ¡Ahí está! ¡Ahí vemos a algunos invitados! ¡Somos seis en total! ¡Una cantidad bastante razonable! ¡Ahí está! Gracias, amigos, de verdad, por esperar tanto y por participar en este vídeo. ¡Os lo agradezco de verdad! Y nada, vamos a empezar ya de una vez. ¡Ahí está! ¿Centro Bocotero? Pero... Sí, no está mal. Sí, sí. Podríamos elegir este mundo entero. Y nada, este chat es una mierda porque es que no lo encontré muy bien, pero bueno. ¡Gracias por esperar! ¡En serio! ¡Gracias! 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 De verdad! O sea, es que, sobre todo, ahí... Joder, ¿cómo se llamaba? Sí. Mafia, sí, es el personaje que está justo. Este, este. ¡Y bien! ¡Se ha unido otro! Ah, no, que se le había perdido la conexión. Bueno, es igual. El asunto es que estamos todos así que vamos a por un Grand Prix ya a tope. Ahí los seis. Ahí está. ¡Vamos, a tope! ¡Wii! ¡Y vamos a elegirnos! Ah, jajaja. Didi con Daisy. Didi con Daisy, tío. Didi con Daisy. Vamos a pedirnos a Daisy, tío. Vamos allá. Ahí está. ¡Yahoo! ¡Automático! Vamos a tope. A tope. Formando la parrilla de salida. Ahí está. Perfecto. Los seis. Bueno, jugamos contra Wave, Raikron, Mafia, Nicola y Goto. Vale, muy bien. Vamos allá. Votemos. No tengo ni idea de qué votar. Es que el circuito de luz de luna... No, Senda... Mira, vamos a hacer una cosa. Senda Arcoiris, tío. El primero de todos. Ahí está. Vamos ahí. Ciudad Delfino, Castilla de Bolsa de 3, Volcán Gruñón, Senda Arcoiris. Venga, ahí a tope. Vamos. Volcán Gruñón. Bueno, bueno. No, 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 no. Por favor, no me hagáis el típico truco de subirse a la montañita. Por favor. Os lo pido. Bueno, vamos a tope. Daisy. ¡Ja! Vamos a tope, Daisy. Tres, dos. ¡Uno! Ahí está arrancando fuerte. No, por favor. A ver. A ver. Mirándole el mapa. Ahí vemos que uno ya está haciendo trampilla, tío. Ya está ahí quedándose atrás. ¡Y Platonito! Coge premio ahí, Daisy. Vamos ahí a tope, Daisy. Déjalo por aquí el plátano. Bien. Vamos con el caparazón verde. ¡No veo ningún rival adelantándome! Casi me voy a la mierda, tío. Veo la estrella. Fuera, estrellita. Fuera, fuera, fuera. ¡Turbito! ¡Uy, va! Que ha sido ya Raiklund, tío. ¡Eh! Vamos a tope, Daisy. ¡Yeah! ¡Ey! ¡Oh, yeah! Vamos ahí. ¡Oh! ¡Uf! Hace siglos que no juego al Mario Kart, tío. Y menos con Daisy. Me empotro tontamente contra el muro. No sé por qué. Soy así lento. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, yeah! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ay, Raiklund! ¡Maldita sea! Toma pulpo. No te hacen una mierda. Pero... ¡Uf! Bueno, Kotokan, chaval. Pero vamos a ver. ¡Kotokan! ¡Qué palazoncitos! No, no os volváis locos, tío. Vale, vale, vale. No, Daisy. No te... No pases por el pacto. Ya estás. Venga, venga. Bueno, el pacto quemado, tío. Eso... No sé si el pacto es barro o es... ¡Oh! ¡Seta de oro! ¡Ja, ja! Déjame pasar, Donkey Kong. ¡Oh! ¡Yah! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Vamos a sal tú! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está orgasmo puro, Daisy! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá, tope Daisy! ¡Eh, eh, eh! ¡Se me volvía! ¡No, tío! ¡Ya tengo lag! ¡Ya tengo lag, tío! ¡Ya... ¡Ya! ¡Ya me apareció el lag, tío! ¡Maldito lag! Me provocó que me tirase el abismo sin... ¡Ja, ja, ja! ¡A la tu a la lava, tío! ¡En fuego! ¿Por qué me sale cuál es la pista? ¡Daisy! ¡Corre que vamos ternero! ¡Vamos a topel! ¡Venga, epic pista, tío! ¡Epic pista! ¡No! ¿Pero de dónde salió ese escaparazón de mierda? ¿Pero por qué me salió el pulpo tanto ternero, tío? Es que me sale una mierda de tu costo, tío. ¡Bye, bye! ¡Me vamos, Daisy! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No, tío, ya, ya, ya sé lo que ha pasado, tío. Hay uno que ha utilizado el típico truco, tío. El típico truquito de subirse a la montañita y como que ha terminado hace media hora, seguro que ha sido mafia. ¡Mafia! ¡Muy mal, no, tío! ¡Muy mal! No vale ese truco, eh. No, 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 no. No lo quiero volver a tener. ¡Ay! Me ha blanco Face. Eh... Grabaré... una ronda. Posiblemente, no sé, según como me cunda. ¡Votemos! Nada, que tengo aquí a Raycron hablándome por Face. Eh... Vamos a ver... Jeje, creo que ya sé cuál voy a elegir. ¡Circuito Luz de Luna, tío! ¡Ahí está, a tope! ¡Uh! Senda del Arce, cumbre de ca... ¡Uh, eh! Son buenas pistas. ¡No! Circuito de Luigi, no, tío. Circuito de Luigi, no. Raycron... ¿Por qué eliges esa pista? No, 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 no. ¡Muy mal, tío! ¡Muy mal! Espera, voy a subir un poco el Burme. Está un poquito bajo. Ahí está. Vale. ¡Senda del Arce! ¡Ahí a tope! ¡Vamos allá! ¡Vamos a tope! ¡Uh, se perdió la conexión de uno! Bueno, no pasa nada. Seguimos siendo... ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ahora que de mierda! ¡Ahí está! Estoy destinado a hacer arranques... Sositos, tío. Lalalalalala... Vamos acelerando... Ahí está tope... Volando por las setitas... Pusemos ahora la setita de oro... Y pasamos por la curva del terror... No me deja el juego utilizar de nuevo... La setita de oro gusano aparta de una vez... Tokiko, déjame pasar ya ahora... Y nos vamos ahora a hacer la pirueta... ¡Vamos! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos, Daisy! ¡Ahí está! ¡Voy, voy, voy! ¡Hola, tío! ¡Cómo me he atascado! ¡A la mierda, tío! ¡A la mierda! ¡Es que mira que he visto el plátano, tío! ¡Vamos, Daisy! ¡Corre, Daisy! ¡Corre! Ahí está, perfecto. ¡Oh, yes! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, Daisy! ¡Caparazones ahí! ¡A todos locos! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡Oh, oh! ¡Alguno te tenía que dar, majo, tío! Y este también te va a dar, ya verás. ¡Oh, oh! ¡Tú allá! ¡Vamos a tope! Estoy trolleando, mazo, a Donkey Kong. No lo he distinguido todavía muy bien quién es Donkey Kong, tío. Pero es uno de tres estrellas. ¡Flimpante, tío! ¡Pero qué mal estoy tomando! ¡Ja, ja! ¿Quién va primero? No sé, no lo distingo bien. Pero... Pero bueno. Es igual. ¡Venga! ¡Para el primero! ¡Me voy a la mierda, tío! ¡O sea! ¡Es alucinante! Raikon, por favor, no me lances ahora. Un caparazóncito que te estoy viendo detrás. Y, por favor, ahora te voy a trollear por alante. Ya lo ves. Y mira cómo te voy a adelantar. Usando la setita mierda. Usando la setita mierda. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. ¡Controlémonos! ¡Controlémonos! ¡Controlémonos, Daisy! ¡Vamos a tope! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos ahí! ¡Trio de conchas rojas, tío! ¡Ahí está! ¡Vamos a tope, tío! O sea, podemos trollear aquí a los rivales. ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi me voy a la mierda, tío! ¡Eh! ¡A por Raikon, tío! ¡Vamos allá! ¡Lololololó! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego, Raikon! ¡Te gustó ese caparazóncito rojo! ¡Vamos a por Mafia! ¡Está! ¡Eee! Tío, y no he hecho pirueta. Me adelanta Wave así, tontamente, tío. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Ya se la me aperta,לק! Tío, ha sido el Donkey Kong, ¿Verdad? Ha sido el Donkey Kong. ¡ shitty! ¡Hey! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡QUE soy cuarto! ¡No! Tío, cuarto, no me gusta el número! ¡No! ¡Eee! ¡Platano! Y otro Brad Abdul. ¡Eh! ¡Eee! ¿Cómo estás, amigo?! ¡Jeje! ¡Váos, que llegas! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, Daisy! ¡Lo sé! ¡No, mierda, tío! Ya empezamos a liarla, tío O sea, 6-6 Empatados con Cotocon No, no, mi cola, tío Mi cola va, último, ahí está, perfecto Mi cola HD Bueno Es que no tengo ni idea de quién es Creo que es un invitado de Es que no lo sé, tío O sea, no me suena de tenerlo Entre Entre la lista De mis amigos, ¿no? Y bueno, votemos, votemos Senda del arte, tío, creo que ha salido en todas mis grabaciones De Mario Kart, espero que no lo elijéis otra vez No, porque ha molido otra vez No Senda arcoiris, tío, senda arcoiris, venga Bien Vamos a tope Por el arcoiris de la muerte, ahí está Vamos, Daisy Ahí a tope 3, 2, 1 Para mí Rara Senda arcoiris Ay, mierda, está en modo ospejo ¿no? Oh, mierda, está en modo ospejo, ¿no? Y pasando por la culpita de la muerte ya no ves... Tío, es que esta pista es alucinante. O sea, la musiquita mola, con todos sus colorines y sus estrellitas. Es que, tío, es algo antagónico. Que luego engaña a mazo, tío, porque parece una pista así como si fuese un Pericilandia, pero luego enseguida, tío, empiezas a notar que es una pista súper complicada y que te caes por nada que te haga, tío. Vamos a lanzarle caparazones al primero, tío. No, jajaja, que te crees tú. Que me voy a mierda, tío. Vamos. Lalo, la, 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 la. Ahí está. Vamos, Daisy. Corre, Daisy. ¡Que vas primero! ¡No! ¡Maldito lag! ¡No! ¡Meno mal que no me he caído! ¡Por culpa de lag! Está a punto, tío Vale, no sé por qué lanzo eso, tío La he liado ¿Vale? ¿Por qué no cogiste el turbo, Daisy? ¡Oh, yeah! ¿Alguien detrás mía? ¡No! ¡Perfecto! ¡Vamos, Daisy! ¡Corre! ¿No volvisteis a coger el turbo? ¡La, la, 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 la! ¡La mierda! ¡Cayendo! ¿Quién ha sido el cabrón? ¡Que me ha lanzado! ¡Oh, yeah! ¡Vamos, Daisy! ¡A tope! ¡No! ¡Cata de mierda! ¡Lavaciones! ¡Ahí está! ¡Oh, mira! ¡Aquí tenemos a Wave! ¡Toma! ¡Uy! ¡Casi le mando a la mierda! ¡A veros mal, tío! Hubiese sido súper épico ¡Vamos, Daisy! ¡Joder! ¡Vamos, curvita del terror! ¡Bien! ¡Perfecto, Daisy! ¡Vamos a tope! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Que premio te voy a dejar! ¡Toma! ¡Uah! ¡Pues solo trago! ¡Vamos ahí a tope, Daisy! ¡Tienes aquí a Wave todo el rato detrás tuya! ¡Gana, Wave! ¡Gana! ¡Gana, Daisy! ¡Vamos! ¡Toma, Wave! ¡Tragatelo! ¡Uy, no, 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 no! ¡Que mierda! ¡Porque vino por atrás! ¡Porre! ¡Sí! 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 ¡Hadido! ¡Lo hice! Quedé primero en el arcoiris de la muerte Y vemos que vamos Tercero ahora mismo 29, 26, 18, 12 No está mal, no está mal, no está mal Jaja, a ver que me dice aquí ¿Quién me está hablando? A ver, a ver, a ver Espera un momento, tengo aquí el face ¿Quién me está hablando? Es que tengo esto ¡Ah, sí! Me está hablando Raygon Ok, estoy Espera un momento Estoy grabando Únete a la Próxima Ya está Ok, eh, eh, mierda Buah, no me da tiempo, tío Bueno, sí, sale aleatorio, vale, sí Eh, vale, volcán, gruñón, no, otra vez, no Vale, bien, menos mal Que no se repiten las pistas Puff Ok ¡Vamos, Daisy! ¡A tope! Hay que quedar primero, como sea Vamos allá, Daisy Tres Dos ¡Uno! ¡A top! ¡A top! ¡A top! ¿Por qué? ¡No! ¡Arrancaste! ¡Bien! ¡Fuerte! Vamos allá, Zeta La, 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 la La, la, pa, pa, pa ¡Uee! ¡Eh! ¡Callocito! ¡Loquito! ¡Ja, ja, es mi cola! ¡Toma mi cola! Jajaja, que mejor dicho, tío ¡Ya mi cola! ¡Joder, macho! ¡En fin! ¡Vamos allá! ¡Tajito! ¡Wooow! ¡Vamos ahí! ¡No! ¿Quién dejó esa mierda ahí? ¡Mafia! ¡Mafia ha sido otra vez, tío! ¡Manito mafia! ¡La la la lo le! ¡Torendo marmi! ¡Po-po-pe-te-te! ¡Vamos ahora! ¡Esquivando los peatanitos mal! Dij unos que hay por aquí ahora Toma la curvita Esquiva la bomba Maldito cabroncito Mierda Que me lo estaba viendo Mira, Mafia me está trolleando mazo O sea, se va a enterar Se va a enterar ese tío Un momento que... ¿Pero por qué me choco? ¡Dios, que lerderío! ¡Vamos, corre, Daisy! ¡Corre! ¡Corre, Daisy! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Coge! ¡Uy! ¡Coge, Geto! ¡Vamos allá, Geto! ¡Bien! ¡Oh, yes! ¡Oye, a ver! ¡Vamos, mira, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡Hasta luego, Raikon! ¡Vámonos! Por lo menos aguanto esta posición, tío ¡Vamos! ¡Tope! ¡Oh, no! ¡No me alcanzaste, Raikon! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy mal! ¡No tan mal! ¡A la próxima vez! ¡Joder, me encanta Daisy, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Parra, pum, padre! ¡Lolololo! ¡No me jodas! ¡Cuarto! ¡No, tío! ¡Cuarto no! ¡Cuarto no, tío! ¡Y toco mi cola! ¡Tiene tres! Bueno, en fin ¡No, tío! Bueno, soy cuarto Pero no como mucha diferencia con el resto ¿Cómo he podido quedar cuarto, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si he quedado primero En sendarcoiris Luego Tercero No lo entiendo, tío Me ha troleado el juego, tío Me ha troleado ¡Ay! Bueno Eh... A ver Espera un momento Que se una Raikon Voy a decirle Vamos a echar otra Espera, voy a... Joder Tengo aquí... Mensajes Eh... Vamos a... Echar nosotras ¿Dónde está ese mensajito? Eh... Ahí está ¡Vamos a echar nosotras! Eh... Se ha unido alguien Kotokan Ahí está Perfecto ¡Vamos a echar nosotras! Sí, 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 sí Espera un momento